Aunque no tiene un apoyo expreso de liderazgo de su partido en el Congreso, la congresista republicana de Florida, María Elvira Salazar, pidió apoyo bipartidista al denominado proyecto Ley de Dignidad, a través de cual se otorgará residencia legal a millones de inmigrantes indocumentados sin ATCDC penales, pero que ayudan a pagar por la seguridad fronteriza. Son tres aspectos que destaca esta congresista sobre su propuesta. Número uno, otorgar protección a inmigrantes indocumentados quienes deben pagar mil anuales durante diez años antes de tener acceso a un beneficio migratorio, aprueba durante cinco años. Número dos, sellar la frontera del sur utilizando parte de los fondos pagados por indocumentados. Paso que está dando a las señoras el número tres, ofrecer mano de obra para la agricultura y la construcción, manufactura y otras industrias. Destacó que también ayudaría a los inmigrantes sin papel de distancia a los Estados Unidos a salir de las sombras. El tercer aspecto que contempla el programa es ayudar a esa clase empresarial, a la agricultura, la construcción, la manufactura y muchas otras industrias que necesitan ahorrar más que nunca una fuerza laboral confiable y crecimiento para presentarse a trabajar a todos los días. En un video publicado esta semana en sus redes sociales a la clase de origen cubano, se presenta como el producto de este sueño americano. La congresista recogió que sus padres huyeron de Cuba hace 60 años con 5 dólares en el bolsillo y gracias a la excepción al sistema norteamericano, logramos salir adelante y les fue muy bien. De aprobar este proyecto le permitiría a los inmigrantes indocumentados que han permanecido en los Estados Unidos al menos durante 5 años, quedarse en el país y trabajar legalmente si cumplan ciertos requisitos. Los participantes de este programa tendrían que pasar a una verificación de la tesis de penales, abonar impuestos atrasados y comenzar a pagar otros sobre la renta con base en los nuevos salarios. Además, deben pagar el gobierno federal 10 mil dólares en restitución en los lazos de 10 años, mil dólares cada año por haber ingresado ilegalmente al país. Según detalló hoy la congresista, para lograr definitivamente la ciudadanía estadounidense que les aplique tendrá que pasar otros 5 años en la segunda fase del programa denominada redención. Y eso significa, señaló, que si quiere convertirse en norteamericano, pase otros 5 años aprendiendo inglés, conociéndoles historias y ayudándolo a la comunidad. Sobre la seguridad fronteriza, indicó que debemos sellar la frontera con mejor financiación, mejores herramientas, mejores políticas y mejores salarios. Cada aplicante del plan de unidad le denunciaría a dos trabajadores estadounidenses en curso de formación. Según el proyecto ley de más de 400 páginas, él comenzó a abozarse cuando Salazar llegó al Congreso hace un año. Según matizó el proyecto, combina muchas otras partes de otra legislación de inmigración que han sido aprobadas con apoyo bipartidista en congresos anteriores, por lo tanto afirmó debería tener apoyo de ambos partidos. Sin embargo, el presidente del Caucus Hispano en el Congreso de Representantes por California, Raúl Ruiz, no le ve bien esto con buenos ojos. Según el informe de 2020, el Instituto de Política Migratoria, las cifras de los inmigrantes indocumentados de Estados Unidos se ha mantenido relativamente estable entre los 10.5 millones y 12 millones de personas desde la gran recepción de 2007-2009, pero el origen de esta población se ha hecho más diverso.